Bueno, estamos con Rolo Álvarez, acá la gente de Los Galgueros, dicen que es uno de los máximos defensores y ocultores de la actividad. Bueno, ¿qué nos puede decir de la historia y de este momento? De la historia, bueno, yo hace 47 años que ando con los perros. Máximo defensor, no. Defensores son todos los galgueros, porque todos los galgueros nosotros los amamos, los galgos. En ningún momento, cuando un perro no se le va a dar lo que sea para correr, ni se tira, ni se da, ni nada. Los perros siempre quedan con nosotros. Haya ganado una carrera o haya ganado 10 o 100. Siempre el perro muere con nosotros. Lo que pasa es que la gente que no conoce lo que es un galgo, escucha por televisión. Otro día una persona salió a decir que, bueno, no sé, que los perros, como barbaridades, como que hacemos olvidar una perra los 6 meses, los 6 meses. Recién no debe tener menos de un año y medio una perra para hacerla servir. Es más, en la primera alzadura siempre se deja pasar la primera alzadura, porque si alza los 14, 15, 16, 18 meses, se deja pasar y de hacerla servir, se hace servir recién después. Entonces, qué sé yo. Pero lo que pasa es que sale cualquiera a hablar por televisión que se llaman proteccionista y la gente se queda con eso o un locutor de ese programa sale diciendo sí, creyéndole a esa persona. Entonces, nos gustaría poder ir a un programa de esos donde van esas personas y uno charlar y explicar cómo es. ¿Por qué cree que se da esta situación con los Galgos particularmente? Yo pienso que arrancó en el programa de Tinelli con la señora esta, Anita Martínez, que si hay gente de Cañuela acá o algo, o cualquier conocido valguero de Cañuela, pues sí, que ni siquiera visitó los perros, la guardería que tienen en Cañuela, porque los perros andan muertos unos arriba de los otros, caminan por arriba los perros muertos, están todos muertos de hambre. Y yo quisiera saber, los proteccionistas, o que se llaman proteccionistas, qué harían si nosotros les llevamos todos los Galgos. Si nosotros no lo haríamos ni loco, pero qué harían si les llevamos todos los Galgos. O cuántos perros tienen ellos. Cuántos perros tienen los que realmente se hacen llamar proteccionistas de Galgos. Cuántos perros tienen. Seguramente no tienen ninguno, o tienen un perro de raza, chiquitito, con moñitos que lo pasean. Pero nada más. Nadie, nadie, nadie es proteccionista. Nadie agarra un perro que tenga sarna, que esté enfermo, que lo encuentre en la calle. No, nadie lo agarra para curarlo. Y montones de nosotros, yo tengo, no sé, 40 perros Galgos. Pero aparte tengo 7 o 8 que no son Galgos y que se agregan en mi caso, o lastimados, o lo que sea. Y después, bueno, tratamos de dárselo a alguien que los tenga bien. Bueno, estamos con otro de los participantes de acá, de esta manifestación. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Soy de Buenos Aires, Tuzangó. Bueno, quería decir y contestarle a Proyecto Galgo Argentino, que habla de prohibición. Y en las palabras de Cristina, nuestra compañera Cristina, o del compañero Daniel Scioli, no existe la palabra prohibición para ellos. Los que sí dijeron que se puede buscar alguna forma de solucionar los problemas de los argentinos. Y nosotros nos consideramos todos argentinos y al tener este problema, que Proyecto Galgo Argentino, sin tener conocimiento de cómo viven nuestros Galgos, cómo viven nuestras familias, quieren prohibir las carreras. Es algo que hace más de 40 años que existe. Se olvida Proyecto Galgo Argentino, que en estos momentos, en cada canódromo trabajan más de 20 personas, que las van a dejar sin trabajo. Tengan o tengan trabajo en otro lado, es una changa que entra a la casa. El Proyecto Galgo Argentino se olvida de que, gracias a los organizadores, a ciertos organizadores, se ayudan colegios, comedores, escuelas, salas de primeros auxilios, hospitales, y hay testigos, hay pruebas de todo eso, en distintos distritos. Galgo Argentino también se basa en el maltrato de los Galgos. Los Galgos, como no hablan, no saben pedir que no le den medicamentos, que no le den vitamina, calcio, hierro. Pienso que los caballos tampoco, como no saben hablar, a los grandes cuidadores que manejan muchos caballos de gente muy adinerada, tampoco, como no saben hablar, no piden ni que les peguen para que lleguen a la Arameta. Otra cosa que también me acordé ahora es que los Galgos, que me nombre algún Galgo, Proyecto Galgo Argentino, que me nombre, que haya visto algún Galgo con las orejas cortadas, y el rabo cortado para estar más lindo en una exposición. Lo otro que me queda por decirle, que también dice que nos hacemos millonarios con los perros. Al titular de Proyecto Galgo Argentino, si quiere hacerse millonario, si no lo es, que venga que le vamos a regalar dos o tres Galgos, a ver si él se hace millonario. Acá acaba de llegar Roberto Monti, que bueno, que Roberto, bueno, es un galguero de hace mucho tiempo en la ciudad de Bragado, un reconocido cultor de la actividad, bueno, le ha respondido evidentemente gran parte de la provincia de Buenos Aires aquí en Bragado. Sí, sí, ahí han venido de muchos distritos, viste. Lo que pasa es que nos han proscrito, viste, en plena democracia, es una verdad, creo que es una ley que está hace años, pero que ahora aparentemente hay un grupo de la Proyecto de Animales que está en contra de la Jare de Galgo. Pero hay muchas cosas para hacer, porque hay, que yo no estoy en contra de nada, están las carreras de caballos, ¿qué van a hacer? ¿Van a parar el hipódromo? Aparte lo que digo es que mienten, la gente puede mentir una vez y en veces, pero no puede vivir mintiendo todos los días y diciendo que somos criminales, asesinos, injurias, calumnias, que matamos a los perros, que les cortamos los tendones. Eso no es cierto, nosotros cuidamos a los perros más que nadie, aparte inclusive, yo digo, tienes que fijarte por ejemplo en el tema de los glifosatos, de los agroquímicos que matan a la gente, las carreras, nosotros invitamos a los canales de Buenos Aires que vengan acá a las carreras y que se fijen cómo son las carreras, porque ¿sabes lo que pasa? Hay un grupo que dice una cosa y otro grupo más grande, de idiotas útiles, que pregona lo que escucha. Esto no es la verdad, la verdad está acá, hoy es el puntapié inicial de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, estamos proscritos, entre Ríos hay carreras, Córdoba hay carreras, Mendoza hay carreras, La Pampa hay carreras, Río Negro hay carreras, Neuquén hay carreras, San Luis hay carreras, Chubut hay carreras, somos los únicos que estamos pagando este acoso de los medios de difusión, que yo creo que no saben la verdad, que no saben, la gente que es de la provincia sabe cómo son las carreras de galgo. Por recién hablaste de acoso de los medios de difusión, ¿vos crees que los medios de difusión es el problema o el marco legal? No, no, el marco legal es solamente la provincia de Buenos Aires, pero la ley tiene un dejo de legalidad que si lo autorizan como canódromos podemos hacer carreras, así que ya los políticos tienen que ponerse las pilas porque el que levante este guante, nosotros somos 5 millones en el país de galgueros y querés que te diga una cosa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que es Scioli, el 80% de los galgueros en la provincia de Buenos Aires lo votó él, porque somos de procedencia popular, somos humildes, gente de trabajo, gente pobre y lo que pasa como siempre, cuando se divierte un pobre, le hacen un problema, el hilo se corta siempre por un madrigado, muchachos, esto no puede ser, nos defendemos y salimos a la calle, la pelota se puso en marcha, de ahora en más, todos los fines de semana va a haber cortes de ruta en todo el país y le digo a los gobiernos, si no nos hacen caso antes de elecciones de esta que viene ahora el jueves en agosto, les digo, vamos a participar en política por primera vez los galgueros, esta va a ser la boleta que vamos a meter, ¿saben cómo se habla? Soy galguero, muchachos, si no nos dan pelota, ¡nos votamos nosotros solos! ¡Bravo, monedas!